¿Qué te gustará? Venga a bailar conmigo, ¿qué te gustará? Porque yo te quiero, porque yo te adoro, porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi mucho, eres mi hermosura, eres mi mucho Venga a bailar conmigo, ¿qué te gustará? Venga a bailar conmigo, ¿qué te gustará? Venga a bailar conmigo, mi amor, ¿qué te gustará? Venga a bailar conmigo, mi amor, ¿qué te gustará? Porque yo te quiero, porque yo te adoro, porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión, eres mi hermosura